En Office Depot nos preocupamos porque disfrutes al máximo tu experiencia de compra. Por ello, cuidamos todos los detalles, el surtido, la calidad, el servicio y, por supuesto, los mejores precios. Y por eso, te ofrecemos también entrega a domicilio gratis y sin mínimo de compra. Tú, preocúpate por seleccionar el artículo que te guste y nosotros nos encargamos de llevártelo a tu domicilio el mismo día si haces el pedido antes de las 11 de la mañana o al día siguiente si lo haces después del mediodía. Entrega a domicilio gratis en Office Depot. Desde luego que pasaron, como tú dices, muchas cosas, pero la que tenía más en mente antes del partido era jugar. Esa era la que tenía, que tenía muchísimas ganas de poder jugar de inicio. Eso era importante, pero el técnico es el que decide y el resultado a final de cuentas es lo más importante y hoy sacó una victoria raro, especial por enfrentar a una institución que me dio mucho, contento de poder ver a muchos compañeros, amigos que quedaron ahí, no solamente jugadores, sino que forman parte de todo el staff del equipo. La verdad que contento por ese lado también y muy especial poderlos enfrentar. Sí, sabemos que falta, no está nada perdido, esto se tiene que seguir, hay que levantarse a partir de mañana, empezar a trabajar. Sabemos que quedaban cuatro finales, ahora quedan tres, cada vez queda menos margen de error y sabemos que si queremos estar ahí adentro tenemos que mejorar mucho, así que a partir de mañana ya empezar a trabajar. Con toda la afición que siempre me apoyó y bueno, que me sigue apoyando bastante en Pachuca, pero bueno, de lo que cabe el partido yo creo que nos vamos con un mal sabor de boca con esta derrota. Veníamos con todo, veníamos motivados a jugar acá a Monterrey, pero bueno, esperamos que el próximo sábado no se vaya a dar otra derrota.